...hombre pena, algo se subleva en el fondo contra el fisco, la pura verdad, como Francisco Urondo. Mientras que un culo gordo te cuenta en la radio argumentos para excusar sicarios y operación Coder Presum. Sí, y yo no sé de qué, si yo veo a angelitos entre escombros, a los peces gordos del cardumen, o sea, en resumen los dueños del morbo. En sí, su gente llamen a Greenpeace y que los gorilas vuelvan al Congo. ¿O seré yo que con el mundo a hombros como Atlas pongo en palabras este karma y Dios no? De una esclavitud, la vida, una franquicia, y no es a mi pueblo que tu acuerdo beneficia. Me preguntaron cómo vivía la periferia y sobreviviendo necesitando a Víctor en ella.